Eso me gusta, ¿no? Con muchas expectativas. Tengo ganas de aprender el día de hoy todos los trucos para Canva. Quiero aprender a utilizar esta herramienta gratuita de diseño. ¿Ya? Muy bien, saludos, muchísimas gracias. Por ahí, coméntenme si ya han trabajado alguna vez en Canva o tal vez es la primera vez que escuchan esta palabra. Tal vez han visto que otro colega utilizaba y ustedes también quieren aprender. Ahí está, introducción a Canva, introducción a Canva, muy bien. Eso, me están contestando las preguntas la primera vez. La introducción, sí, ya la he tocado, no sé nada. Algunos me dicen, es mi primera vez con Canva. Sí, para trabajos en la universidad, es la primera vez. Ya he trabajado. Estimado, Pavel, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ya utilicé Canva para mis trabajos en proyectos pequeños, es la primera vez. Soy emprendedor, me gusta trabajar, mis diseños ahí. Estoy pensando abrir un negocio y esta herramienta me ayuda bastante para poder crear mi página web, claro que sí. Y para aquellos que me preguntan, no, mis, ¿solamente va a ser el nivel básico? Continuamos. Primero terminamos el básico, pasamos al intermedio y posteriormente al avanzar. Ahora sí, entonces, ya tengo aproximadamente por ahí cuatro y algunos también, si es su primera vez, presentar mi pantalla y ustedes me confirman si se logra visualizar. Mi primera vez, vengo del curso de marketing y ahí vimos Canva y me interesó mucho. Excelente, ¿no? Lo vi cuando era un niño. En quinto grado lo enseñaron, me dicen por ahí, uy, excelente, extraordinario. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Se logra visualizar mi pantalla o no se ve nada todavía hasta el momento? Yes, Ari, we, me van a decir. Muy bien, excelente, quiero aprender. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí, empecemos, empecemos, ya que se logra visualizar mi pantalla. Miren aquí, nuestra coordinadora nos ha compartido, ¿no? El material que vamos a utilizar en esta primera clase. Vamos a ver el día de hoy una introducción a Canva. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen esta herramienta, ya lo han visto y han hecho pequeños trabajos. Pero hay otros, como ustedes han podido observar, que es la primera vez que utilizan esta herramienta. Por lo tanto, vamos a empezar desde el registro, desde conocer la interfaz, de saber qué significa, para qué me sirve y algunos trucos adicionales, ¿ya? Entonces, el tema para el día de hoy es introducción a Canva. ¿Y cuál es el índice que vamos a tratar? Número uno, tenemos que saber qué es Canva. En forma singular, algunos me dicen con S, no, Canva con S, se refiere a otra herramienta. Pero Canva, así, la misma palabra en modo singular, Canva, es otra. Y es la que vamos a trabajar el día de hoy. También conoceremos qué podemos realizar en Canva. Solamente es un pequeño logo. Puedes hacer muchas cosas. Entre ellas está la edición de video también, ¿ya? Vamos a aprender a registrarnos, a conocer la interfaz, a buscar plantillas que nos ofrece Canva, a utilizar su computador, realizar una previsualización de esas plantillas, cuáles podemos utilizar y cuáles no, por el momento, si estamos en una versión gratuita. Vamos a conocer, cambiar el fondo, insertar texto, modificar un texto, agregar una imagen desde las herramientas de Canva, subir una imagen propia de mi computadora para mi diseño y luego cómo descargar, ¿ya? Empecemos por el primero. ¿Qué es Canva? Cada vez que subimos Canva, esta herramienta, ya tenemos que saber que es para diseñar, para realizar, por ejemplo, tus creaciones propias. Como pueden ser flyers, pueden ser flyers, pueden ser infografías, tus imágenes que vas a subir a tus diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram y otras herramientas, ¿ya? Canva, una herramienta de diseño gráfico que te ofrece plantillas online para crear tus propios diseños, ¿ya? Es de forma sencilla trabajar en esta herramienta, es de forma sencilla trabajar en esta herramienta, es muy fácil de utilizar. ¿Y qué podemos crear en Canva? Como te mencionaba, puedes crear infografías, puedes crear trípticos, posts para redes sociales, tus presentaciones, ya olvídate de PowerPoint, déjalo atrás y empieza a trabajar tus presentaciones en Canva, puedes crear historietas, puedes crear un collage de fotos, puedes crear flyers, tarjetas de invitación, logos para tu empresa o dedicarte, ¿no? Monetizar, ¿no? Monetizar, trabajar nuevos para otras empresas también y sobre todo que puedes editar videos, puedes también crear tu propia página web. Y, uf, acá solamente te menciono algunas de las cosas que puedes hacer, pero es aún más amplio, ¿ya? Para utilizar la herramienta de Canva, es necesario que nos registremos, ¿ya? Es necesario registrarnos en esta herramienta con un correo, ya sea tu correo de Google, de Facebook o cualquier otro correo que tengas, pero sí o sí tienes que registrarte. Canva tiene dos opciones, puedes trabajar en la versión pro, la versión de paga o la versión gratuita, que es la que vamos a utilizar. Lo bueno de Canva es que tienes límite. En la versión gratuita, ¿en la versión gratuita, Miss, puedo hacer 10 diseños? Tal vez me restringe a realizar nada más 15 o 20 diseños, no. Puedes crearlas, que tú quieras, pero algunos elementos no te dejo utilizar. ¿Por qué? Porque es la versión gratuita, ¿no? Y para utilizar ciertos elementos hay que pagar. Pero, desde un punto de vista, tener la versión free, la versión gratis de Canva, es suficiente. Es suficiente. ¿Listo? Entonces, empecemos con el registro. ¿Qué debo hacer para registrarme en Canva? Tengo que abrir una ventanita. Aquí. Tengo que abrir una ventanita de Google, donde voy a ingresar la palabra clave de nuestra clase, que es Canva. Esta herramienta. Canva. Ingreso a Canva. Aquí está. Selecciono la primera opción. La primera opción. Y listo. Esta es la interfaz de Canva. La primera vista, ¿no? La primera vista. A ver, les comparto. Les comparto el enlace de Canva, ¿ya? Para que ustedes puedan ingresar junto conmigo y nos registremos. ¿Ya? Aquí les estoy compartiendo, por favor. ¿Listo? Ingresen conmigo. Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra primera sesión. Miren que ya estoy en Canva. Canva, una herramienta gratuita de diseño. Una vez que estemos aquí dentro de Canva, tenemos que registrar. Nos vamos a ir a esta opción. Miren, vamos a esta opción. Aquí, claramente, tenemos la opción Regístrate. Igual, en la parte superior también. Regístrate gratis haciendo un clic en este botón. O puedes registrarte gratis haciendo clic en este otro botón. ¿Ya? Por cualquiera de estos dos botones puedes registrarte. Eliges tu botón, ¿cuál te gusta, el de arriba o el de abajo? Mis, este de aquí. Perfecto. Clic. Regístrate aquí. Y te va a dar la opción de elegir. ¿Con qué quieres registrarte? ¿Con tu cuenta de Google? ¿Con tu correíto de Gmail? ¿O quieres utilizar otra forma de registro? Tal vez tu cuenta de Facebook, tu cuenta de Olook, tu otra cuenta que tienes, depende de ti. La forma más fácil de registrarnos es utilizando nuestra cuenta de Google, ¿no? Seleccionando esta opción. Usar Google. Usar Google. Elijo esa opción. Clic. Clic. Y miren, me va a dar la opción de elegir. ¿Qué correíto de Google? Ah, este de aquí. Este es mi correo. Selecciono mi correo. Clic. Y ahora sí. Me va a hacer una serie de preguntitas, ¿no? Cuando yo elijo registrarme con mi cuenta de Google, elijo mi correo. Ahí está. Elijo mi correo. ¿Qué sucede? Me hace una preguntita. ¿Qué uso le vas a dar a Canva? ¿Qué uso le vas a dar a Canva? ¿No? Es una organización con fines de lucro. Tal vez tú tienes una beneficencia. No, Miss. Tal vez tienes una pequeña empresa, ¿no? Una MIPE. O eres un estudiante, un docente. Vas a utilizar para, tal vez, trabajos personales. O eres una empresa grande. Esta información les ayuda a hacer un registro, pero no varía mucho. No varía. No es que si yo elijo tal opción me van a restringir. No. Yo, de preferencia, utilizo docente o uso personal. ¿Ya? Ya, pueden utilizar docente, uso personal. Si son estudiantes, también pueden seleccionar esta opción. ¿Ya? Yo voy a utilizar esta, uso personal. Uso personal. ¿Listo? Uso personal. Muy bien. Continuamos, entonces. Continuamos. Y listo. Una vez que respondiste la preguntita, ya está registrado en Canva. Y si te aparece una ventana adicional, pásate a la versión Pro. Pásate a la versión Pro. No le hagas nada. Cierra con la X. Y listo. Ya estarás aquí en la interfaz de Canva. Coméntenme quiénes ya se encuentran en este punto. ¿Quiénes ya se registraron? ¿Quiénes ya pueden ver este rectángulo de color azul, ¿no? Con un poco de morado que se encuentra aquí. A ver quiénes ya logran visualizar esta interfaz. Coméntenme. A ver. Yo ya ingresé. Listo. Mis, ¿cuál es la diferencia entre gratis y comprar una versión? Uy, las diferencias es en cuanto a la utilización de ciertas plantillas y ciertos elementos, ¿no? Que vas a, nos vamos a dar cuenta. Y ahí, cuando vas a ver un diseño, wow, qué bonito, quiero utilizar. Y te aparece una coronita. No puedes. ¿Por qué? Dice Pro. Paga. Es algo así. ¿Listo? A ver, me dicen por ahí, listo, ya está. Ya ingresé, ya tengo mi cuenta, ya ingresé. Estamos listos. Pasemos al siguiente nivel. A ver. Me dice prueba Canva Pro gratis. Ciérralo, estimada Isabel. Ciérralo. Ahí aparece una X ahí arriba cuando te dice prueba Canva Pro. Ya más tarde lo probaré. Ciérralo. Para que usted esté en la versión gratuita, ¿ya? Muy bien. No puedo visualizar que comparte su pantalla. Ah, ¿no se visualiza mi pantalla? Mail link puede ser tu internet, ¿no? Por ahí puede estar un poquito lento. De todos modos, voy a dejar de presentar y voy a volver a presentar otra vez, ¿ya? A ver. Por ahí algunos me dicen, ¿no? Mis, no se logra ver. Voy a volver a presentar. Listo. A ver. Ya estoy volviendo a compartir. Estimado Rómulo, sí. Las clases están siendo grabadas para que ustedes la puedan revisar el día de mañana, ¿ya? Muy bien. Tengo la app. Excelente, estimada, ¿no? Yo tengo la app en mi móvil. Claro que sí, también se puede trabajar desde el teléfono. Listo. Yo ya uso desde hace 3K a 3 años. Canva, me dicen. Ya me registré con mi correo Hotmail, pero no me salió esas preguntas. No lo necesitaba. Excelente. Muy bien. Ya volví a presentarme el link. A ver ahora si me confirmas si puedes visualizar. Excelente. Ya ingresé. Muy bien. Ajá. Ya lo instalé. Ya tengo. Excelente. Me alegra mucho que ya todos estemos dentro de Canva. Ya recuerden, esta es nuestro Canva. Esta es la herramienta. Les envío el enlace. Ya estoy instalando. Me dicen algunos, los que recién están ingresando, les envío el link. Estamos en Canva en este momento. Ahora que estamos en interfaz de Canva, vamos a conocer un poquito. En Canva, como les mencionaba, podemos crear diferentes diseños para nuestras diferentes plataformas. Lo que vemos, lo que vemos en esta parte, miren, de color rojito, voy a ponerlo de color rojito aquí, vemos como unos circulitos, unos circulitos, mis. Estos son algunas categorías de diseño, ¿no? Con Canva, ya puedes crear documentos, también te dice, ¿no? Canva Docs, que te ayuda a crear de documentos a presentaciones. Es un servicio. También puedes trabajar como pizarras online. También te mencionaba que dejes atrás tu PowerPoint y empieces a trabajar tus presentaciones aquí en Canva. Esta es la opción que eliges si quieres trabajar tus presentaciones. Ahora, si quiero hacer algún diseño para mis redes sociales, aquí está la opción. Si quieres utilizar Canva para editar, crear videos, aquí tienes la otra opción. Quiero realizar mis algunas impresiones con determinados tamaños de diseño. Perfecto. Aquí está también. Mis, soy emprendedor, emprendedora, estoy creando mi propia marca, necesito hacerme más conocido o conocida. Quiero crear mi página web. Perfecto. Aquí puedes crear tu página web. Y aquí incluso tenemos más servicios, más opciones de diseño. ¿Ya? Entonces, acá tienes una gama, un abanico de opciones para que elijas qué es lo que quieres diseñar el día de hoy. Y si quisieras realizar una búsqueda, mis, yo solamente quiero, no sé, plantillas de flyers publicitarios. Perfecto. En esta ventanita que tiene la lupita, puedes hacer la búsqueda. ¿Ya? Ahí realices la búsqueda por categorías si deseas. ¿Qué más podemos hacer? En el lado derecho, en el lado derecho aquí, observarás, ¿ya? Tu registro personal. Tienes la opción de pasarte a Canva Pro, pero recuerda que Canva Pro es realizar un pago adicional. ¿Qué más puedes hacer? Esta casita, ¿no? Que dice inicio, es donde se visualiza todas las plantillas, las categorías y las opciones de Canva. En proyectos, estos folders que ves aquí, en proyectos se guarda todo lo que has creado en Canva. Ya, mis, yo hice la semana pasada un diseño de tarjetas, luego hice presentaciones. ¿Dónde se han guardado? Aquí en tus proyectos. ¿Ya? También puedes encontrar tus plantillas. Mira, plantillas. Puedes trabajar con tu marca personal, ¿no? Crear ciertos estilos para tu marca personal. Ah, y también encuentras adicionales en los nueve puntitos de apps. Apps. ¿Viste? Estas son las opciones que tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí, mis? Vamos a aprender cómo utilizar una plantilla en Canva. ¿Cómo utilizamos plantillas? Aquí se van a dar cuenta cuál es la diferencia. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero hacer flyers. Flyers. Te vas aquí y buscamos. A ver, busca. Aquí en esta ventanita donde está la lupita y escribes así. La flyers. Flyers. ¿Ya? Flyers. Y aquí te aparecen incluso opciones. Flyers de empresas o para empresas. Flyers de cumpleaños. Flyers para el día de la madre, para el día del padre. ¿No? Aquí tienes. Yo solamente quiero flyers. Presiono Enter. Enter. Y listo. Empieza la búsqueda. Mira, ¿cuántos diseños me ofrece Canva? Aquí está, mira. Aquí está con mi flechita, te la estoy apuntando. ¿Cuántos diseños de flyers hay? Mira, mira. 74,232 plantillas de flyers que puedes utilizar para tus distintos diseños. Tienes aquí para que puedas promocionar tu empresa. Tal vez tienes un negocio que hace viajes, tours. Aquí tienes para que puedas crear una publicación para tus cursos vacacionales, para las estéticas, para los clubes o campeonatos. Miren, estos son flyers. Te darás cuenta que alguno de ellos, por ejemplo este, si tú pasas por ahí tu cursor, aparece una coronita que dice PRO. Dice PRO, dice PRO, este tipo de diseño, específicamente este que tiene la coronita, no la puedes utilizar. ¿Por qué? Porque es de paga. Porque tiene o la puedes utilizar solo si estás en el plan de PRO, en la versión PRO. Si no, no la vas a poder utilizar. Este tipo de diseños que tienen la coronita de PRO, no la puedes editar, no la puedes descargar. Tienes que sí o sí tener la versión PRO. Ahora, hay otro tipo de diseño como esta de acá, que tiene la S de pago. La S de pago. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de plantillas puedes utilizar, la puedes utilizar, pero sus elementos son de paga. Podrías editarlos, claro que sí, pero te va a decir, oye, estás utilizando mi imagen, esta imagen es de PRO. Si no me pagas, no te dejo descargar. Ahí, viste, ya dos categorías, ¿no? Una que tiene la coronita, que no me deja, Miss, no me deja, porque esta es una versión PRO. Sí o sí necesito tener la versión PRO. Ahora, esta segunda, que es S de pago, me va a permitir ingresar, hacer algunas ediciones, pero me pide por algunos elementos que realice un pago. ¿Sí? Y las plantillas que vamos a utilizar nosotras o nosotros serán estos, que no tienen nada, ninguna coronita y tampoco la S de pago. Tiene que estar así, sin nada de S de pago o esas coronitas. ¿Por qué? Porque si no nos van a cobrar o no nos van a dejar editar. En cambio, esta, la trabajas, editas, cambias el diseño y posteriormente puedes descargar y compartir con otras personas o subir a tus diferentes redes sociales. ¿Ya? Ese será el objetivo. Buscar plantillas que no tengan coronita ni la S de pago. Miren, aquí tienes varios diseños, varios diseños que puedes utilizar. Si quieres promocionar tu restaurante, tu negocio, quieres publicar algún evento, miren cuántos bonitos diseños tienes. No, hay diseños y diseños. A ver, ¿qué vamos a hacer? Elige un diseño. El que más te llame la atención. El que más te guste. A ver, voy a buscar un diseño por aquí, el más agradable para poder editar. ¿Sí? Puedes editar. Una vez que tú encuentres por ahí un diseño atractivo, interesante que llame tu atención, puedes editarlo. Puedes editarlo. ¿Ya? A ver, miren, acá tenemos varias opciones. ¿Ya? Elige el que más te guste. ¿Ya? Elige el que más te guste. A ver, yo voy a elegir, por ejemplo, miren este de aquí, que bonito. Promociona viajes. Promociona viajes. Yo le doy un clic en este diseño. No tiene coronita. Tampoco la S de pago. Clic y aquí me sale. Este es el diseño que quieres utilizar, la plantilla que quieres editar. Sí, aquí también te muestro similares para que puedas seguir editando. Mira, si no te gusta, puedes cambiar, no hay ningún problema. Aquí tienes varias opciones. Muy bien, sigo manteniéndome en esta, me gusta bastante. Selecciono ahora, personaliza esta plantilla. Clic y ahora me sale mi área de trabajo. Aquí se mostrará esa plantilla que elegí y en el lado derecho todas las opciones o las herramientas de Canva. Todas las opciones o herramientas de Canva se muestran en el lado izquierdo. Todos ya tienen su diseño. ¿Han elegido? Coméntenme. ¿Eligieron su diseño? ¿Sí? Ajá. Allá me dice, ¿dónde? ¿Dónde ingresó esa plantilla, mis? Estoy perdida. Muy bien. ¿Qué hicimos? Miren, cuando ustedes están aquí en Canva, ¿qué hacemos? Nos vamos acá a la lupita. Aquí arriba, miren. Aquí lo estoy poniendo de rojito. Aquí a la lupita para realizar las búsquedas. ¿Ya? Acá nos tenemos que dirigir. Estamos aquí y escribimos Flyers. Flyers. Presiono Enter y ya me muestra todas las plantillas que puedo utilizar. Tengo varias opciones. Elijo la que no tiene coronita. Esta coronita, mira aquí, que dice Pro. Porque si no, no vas a poder editar, no vas a poder trabajar en esta plantilla. Porque es necesario que tengas la cuenta Pro para que puedas utilizar. ¿Ya? Esta es una, una de las plantillas que no debes elegir porque tiene la coronita. Muy bien. No te va a dejar. Otra plantilla que no debo elegir son las que tienen S de pago. A ver dónde tengo por acá una de S de pago. Aquí está. Ve, mire. Otra que no debo elegir son estas, S de pago, que te dejará ingresar, editar, pero algunos elementos son de paga. Te va a decir, págame si quieres descargar esta plantilla. Ya tienes aquí dos que no debes elegir. ¿Por qué? Porque tiene una coronita o tiene S de pago. ¿Qué plantilla sí debo elegir? Las que no tienen nada. ¿Esta tiene alguna S de pago? No. ¿Tiene alguna coronita? No. Entonces, esa es una candidata a ser elegida. Cuando ustedes eligen su plantilla, clic, seleccionan, les aparece una ventana y simplemente le dan un clic en S de pago. Este botoncito personaliza esta plantilla. Y listo. Ya ustedes estarán dentro de su plantilla. Esperan un momento. Se abre una nueva pestaña y ya están aquí. En su área de trabajo. Porque aquí van a empezar a editar. Ahora sí. ¿Cómo ya estamos hasta aquí? El internet está un poquito lento, me dice. Mi laptop está lenta, me dice. Escoge post para Facebook también, excelente. Ya saben que ustedes pueden elegir, ¿no? Cualquier medida dependiendo de la plataforma donde la van a subir. Aquí, miren, tenemos tres grupos grandes, tres grupos grandes que siempre va a estar presente en todos sus diseños. El primer grupo es esta cinta color celeste en la parte superior. Esta cinta de color celeste o azul en la parte superior te sirve para, uno, descargar tus diseños. Dos, para ponerle un nombre a tu diseño. Tres, para que pueda redimensionar el tamaño de tu diseño. Cuatro, para que puedas mover tu diseño a otras carpetas que puedes tener dentro de ti. Ya tienes tu primer grupo. Acuérdate, tu cinta de color azul. Ahora, esta cinta de color blanquita, aquí, aquí, aquí. Esta, esta cinta es muy importante. ¿Por qué? Va a cambiar conforme vayas seleccionando elementos de tu diseño. Va a cambiar. Ahí es donde tú vas a trabajar formatos como tipos de fuente, tamaño, negrita, cursiva, subrayado, color de fuente. Todos esos tipos de cambios lo vas a trabajar aquí, en esa cinta blanca. El otro grupo importante es aquí, esta opción. Esta opción que está de color negrito, miren, toda esta parte de aquí, de color negro, ajá, esta, te va a permitir utilizar las herramientas de Canva. Por ejemplo, diseño, plantillas, elementos, textos, dibujos. Todo eso que vamos a conocer, poco a poco, lo encuentras aquí, en este cuadro negro. Ya, tres grupos grandes que vamos a conocer. Y ahora, en la parte inferior, aquí, tienes una cintita blanca también, ¿no? Aquí abajo, observa, esta de color azul, también tienes opciones. Por ejemplo, aquí puedes hacer el cambio de la lupita. Puedes ampliar un poco más, puedes agregar notitas. Si deseas, puedes presentar, ¿ya? Estas son tus opciones en la parte inferior. ¿Qué vamos a hacer? Voy a ampliar un poquito. Mira que mi zoom está al 30%. Se ve un poquito chiquito, ¿no? Quiero ampliar. Amplío un poquitito, arrastrando hacia la derecha. Voy a poner 40, a ver qué tal. En el zoom, 40. Bueno, se ha pasado por dos, pero ya. Ahí están ya. Muchísimo mejor, ¿no? Se logra ver un poco más claro, Miss. Así no estoy forzando la vista. Esta es una plantilla gratuita que puedes editar. Por ejemplo, ¿no? Miss, la imagen a Machu Picchu. Yo tengo también mi empresa, sí, que hace tours, viajes, pero yo no quiero promocionar esta vez a Machu Picchu. Yo quiero promocionar, no sé, los baños del Inca. Quiero promocionar a Arequipa, ¿no? Por ahí Arequipa, Purímac. Perfecto. ¿Qué haces? Primero cambias la imagen, ¿no? Cambias la imagen. Mira, ¿cómo, Miss, cambiaría la imagen? Te vas a tus herramientas que están en el lado izquierdo, aquí. Observarás que tienes diseño. Diseño. Aquí en diseño, en la primera opción, en diseño, tienes diseños similares al que elegiste. Aquí tienes estos diseñitos, mira. Todos, algunos gratuitos y otros de pro. Para que puedas cambiar, ¿no? Mira, ahí están. Mira, en esta opción de diseño, te muestran diseños similares al que elegiste. Ahora, en la opción elementos, elementos, vas a poder encontrar imágenes, formas, marcos, o cualquier otro elemento que quieras añadir a tu diseño, ¿ya? A tu diseño. Simplemente buscas aquí, Miss, yo quiero una flecha. Perfecto. Pones flecha. Ahí pones flecha dentro de elementos. Mira, voy a escribir flecha. Mi compu también está un poquito lenta. Presiono Enter y mira. Ya me trae diferentes tipos de flecha. Entonces, te das cuenta que dentro de la herramienta elementos, puedes buscar cualquier cosa. Cualquier cosa que vayas a añadir en tu diseño. Quiero circulitos, búscalo. Quiero corazones. Quiero flechas. Quiero sombras. Quiero imágenes. Quiero imágenes 3D. Búscalos aquí. Encontrarás. ¿Qué más? Marca, que es para que puedas personalizar, ¿no? Tus plantillas o si tal vez tuvieras una línea de colores que manejan en tu empresa, podrías personalizar aquí. Pero solo se utiliza con la versión Pro. Bueno, después encontrarás esta nubecita, esta nubecita de subidos, subidos. Esta nubecita, esta nubecita es donde se guardan todas las imágenes que subes desde tu computadora. Por ejemplo, yo subí a este niñito, ¿no? Estaba haciendo una historieta, un cuentito con el niñito peruano. Este lo subí desde mi computadora. Ya, lo subí y se guardó aquí en subidos. Todas estas imágenes que ustedes ven aquí son las que subí desde mi computadora. Ya, ahí se almacena. En mi nubecita de subidos. Ahora, encontraré también la opción de texto. Donde puedo elegir los diferentes tipos de texto. Grande, mediano, pequeño o tal vez algunos modelos. ¿No? Combinaciones de tipos de fuente. Aquí está. Eso dentro de texto. ¿Qué más puedo encontrar dibujo para que yo pueda dibujar? ¿No? Más adelante lo vamos a trabajar. Luego, tus proyectos donde tú, si manejas carpetas dentro de Canva, podrías trabajar, ¿no? Encontrarías tus carpetas. ¿Qué más encuentro aquí? Los nueve puntitos de apps. Los nueve puntitos de apps. Esta de aquí. Estos nueve puntitos de apps te ayudan bastante. ¿Por qué? Porque dentro de esos nueve puntitos hay algunas opciones adicionales. Como, por ejemplo, cómo trabajar de texto a imagen. ¿Qué más? Estas opciones adicionales están dentro de los nueve puntitos de apps. Aquí. En esta opción vamos a utilizar la que dice fotos. Ya recuerda. Te vas a tu cinta color negra. Bajas, 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 bajas. Encuentras los nueve puntitos de apps. Ahí están. Le das un clic. Y ahora bajas un poco hacia abajo y encontrarás. Y estoy redundando, ¿no? Bajas un poco hacia abajo. Ni modo que suba hacia arriba, ¿no? Entonces, bajas y encuentras aquí este comandito de fotos. Esta pequeña opción. Fotos, ¿ve? Dale un clic. Clic. Y listo. ¿Qué vas a hacer aquí? Vas a buscar fotos. Fotos para que puedas colocar aquí, ¿no? ¿Qué fotos quieres? Mis, yo quiero de Arequipa. Perfecto. Pones acá, ¿no? Arequipa, la ciudad blanca. Perfecto. Buscas aquí. Quiero Arequipa. Arequipa. Y mira. Ya te salen imágenes de Arequipa. Mira los volcanes. Tienes el Misti, el Chachán y el Pichu Pichu. Eliges, ¿no? ¿Cuál de estas fotos quieres utilizar para que reemplace esta que está aquí, de Machu Pichu? Tienes aquí también, mira, el santuario. Tienes acá la catedral. Uy, los pasajes famosos. Eliges, ¿no? ¿Cuál quiero? Pero recuerda que no tenga la coronita. Por ejemplo, este de aquí. Clic, clic y aquí está la imagen. Esta imagen quiero que esté adentro. Ya, lo suelto adentro. Ahí. Ya está, ¿no? Cambia. Cambia, ¿no? Ahí está mi imagen. Mire. Está mi imagen. Y listo. Por ahí hay un fondo que no está muy bonito, pero lo puedes cambiar. O tal vez quiero, mis, los volcanes. Ya, lo pongo acá para que lo reemplace. Y listo. Ahí están los volcanes. Los volcanes. Y así buscas más imágenes. Mis, aquí en la bolita, aquí en esta bolita quiero esta imagen. La arrastras y la sueltas ahí adentro. ¿No? Buscas, busca los portales de Yanaguara también están por ahí. Aquí en el monasterio de Arequipa. Buscas, ¿no? Las imágenes gratuitas. Nada de versión pro. Arrastras y simplemente mueves a donde quieres que se coloque. Listo. Vas buscando así y vas editando tu plantilla. Mis, no quiero que diga aquí Perú. Tal vez no quiero que diga Perú. Clic. Clic dentro de esa palabrita y pones ahí, ¿no? Mis, yo quiero que diga Arequipa. Perfecto. Y mira. Vas editando. En cuanto a la imagen, en cuanto al texto. Si no quieres eso, también cambias. El color no me gusta, cambias. Pero ya te das cuenta que estas plantillas pueden editar. Se pueden editar. A ver, coméntenme cómo vamos hasta aquí. Coméntenme. Ajá, las imágenes son de Perú. Claro que sí, ¿no? A ver, ¿cuál sería el método más efectivo de hacer en Canva o en Corel Draw? Corel Draw y es un programa especialista, ¿no? Ya ahí trabajas correcciones, haces más adicionales, pero necesitas tener buen conocimiento en edición. Corel Draw, Corel Draw es para aquellos que saben, ¿no? Cómo la herramienta trabajas por capas. Nosotros capacitamos en Corel Draw. Es un curso completo, así como Canva. Necesitas instalar, eso sí, necesitas tener el programa, instalarlo y trabajar con sus propias herramientas. En cambio, Canva lo puedes utilizar desde cualquier parte. Tus imágenes se guardan en la nube, trabajas con cualquier tipo de imágenes y puedes tener casi un mejor resultado, ¿no? Pero va a depender mucho de qué tipo de imagen vas a trabajar, ¿ya? Muy bien. Todo claro, mis, una consulta. ¿Las imágenes de las fotos tienen buena resolución? Sí. En este caso sí tienen. Cuando nosotros buscamos las imágenes de Canva, Canva se encarga de proporcionarnos buenas imágenes. Pero, ¿qué sucede? No siempre vamos a encontrar la imagen que deseamos, ¿verdad? Mis, no siempre encontramos una imagen así bonita en Canva, porque la gran mayoría está de paga. Entonces, la siguiente sesión les voy a enseñar a utilizar o buscar imágenes en un sitio web que te da imágenes de alta calidad, de alta calidad. Si no encuentras aquí en Canva una imagen bonita, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta aquí la plaza, pero está en pro, no la puedo utilizar. Y no hay otra gratuita mis. ¿Qué haría? Me iría a otra página, busco esa imagen, me la descargo y la subo a Canva. La subo a Canva. ¿Ya? Poco a poco, por ahora, nos estamos dando una pequeña introducción. Estamos viendo algunas herramientas de Canva. Cuando empecemos a trabajar nuestros diseños propios, ahí es donde nosotros vamos a aprender a utilizar y a familiarizarnos con todas estas herramientas. ¿Ya? Con todas estas herramientas. Muy bien, excelente, todo bien. Ajá. Ya estoy editando, mis. Cuando quiero combinar dos plantillas, también tendrías que abrir, ¿no? La otra plantilla y sacar algunos elementos a esta de acá y así. Se puede trabajar también con diseños combinados, ¿no? Me gusta aquí esta plantilla, pero también me gusta esta otra. Hago la fusión. Claro que sí. A ver, muy bien, me quedo con Canva, mis. Mis, aquellos que necesitamos un diseño, pero no queremos especializarnos en ello, Canva. Canva, excelente. ¿Ya? Canva. Canva es la mejor opción para aquellos que no queremos profundizar, ¿no? En el diseño, pero queremos un buen resultado. Entonces, hemos visto aquí, ustedes han comprobado que pueden editar un diseño. Ahí, ahí, mire, vamos a agregar una página. Quiero que agreguen una página. Agregar una página. ¿Ven? Hay un botoncito después de tu diseño que dice agregar una página. Clic y ahora tu página está en blanco. ¿Para qué quiero la página en blanco? Porque les voy a enseñar truquitos. El tip tecnológico de la clase del día de hoy. Si yo tengo un diseño en blanco y quiero insertar un texto rápidamente, ¿qué hago? A ver, quiero ingresar un texto en este diseño en blanco rápidamente. ¿Qué hago? A ver qué me dicen por ahí. Ajá. Muy bien. ¿Quiénes me dicen qué hago? Opción texto, opción texto. Claro, ¿no? Mi, yo me voy acá y acá dice la T de texto. Un atajo de teclado más fácil. Quiero que busquen en su teclado y presionen su letra T. T, la letra T, todos a buscar en nuestro teclado. Mis, estoy mirando mi teclado. ¿Qué hago aquí? Busca tu letrita T. Esta T de aquí. Esta T quiero que busques en tu teclado y presiónala. ¿Qué te aparece? Luis, ya me muestra el texto. Perfecto, mira. Aquí está tu texto. A ver, pon tu nombre. Ya, mira, yo voy a poner mi nombre. Lucía Serrano. Ahí está. Guamani. Listo. Rápidamente. Está muy chiquito, mis. Muy chiquito, muy chiquito. Amplíalo. ¿Cómo? Bueno, encontrarás un círculo justo en tu texto. Ahí, en la esquina hay un circulito. ¿Ya? Clique en el circulito y empiezas a estirar. Y tu texto empieza a ampliarse. Mueves un poquito más a la derecha y lo amplías. Ahí está. Has ingresado rápidamente tu texto. Aquí está, ¿no? Lucía Serrano Guamani. Y con este circulito que tiene flechitas a los costados, la muevo. De arriba a abajo. De izquierda a derecha. ¿Ve cómo la muevo? Haciendo un clic en este circulito. Ahí está. El truco, ¿no? Me expresiono T y me sale el texto. Excelente. ¿Qué más? Otro truco. Quiero insertar un círculo. Un círculo. ¿Qué me dicen por ahí? Ah, mis, para un círculo. Nos vamos aquí arriba a elementos. Ahí donde usted nos ha enseñado. Buscamos círculo. Buscamos círculo. Y ahí lo encontraremos. ¿Ve? Pero hay algo mucho mejor. Buscas la C en tu teclado. Busca la C. La C de círculo. La C de círculo. E inserta en tu diseño. C. Presionas tu letrita C, tu teclado C. Ahí está tu círculo. Amplías un poquito. Ahí está tu círculo. Aquí, si deseas, ¿no? Tal vez tu nombre tiene que estar adentro, mis, así. No sé, estoy haciendo un diseño, el circulito en la esquinita. Mi nombre aquí abajito. Perfecto, ¿no? Ahí está tu círculo. Con tu letra C, anota. Haz tus apuntes. Letra T para insertar texto. Letra C para insertar círculo. Letra R. Letra R para insertar un rectángulo. Presiona tu letra R. R. ¿Qué te aparece ahora? Un círculo, mis. Un círculo. Ahí está. Perdón, un rectángulo. Un rectángulo, ¿no? Ahí está mi rectángulo. Tal vez mi texto lo pongo dentro del rectángulo. Listo. Ya tienes un rectángulo, tienes un círculo y tu texto. Todo con atajo de teclado. ¿Qué más? Otro truquito, el último. Porque cada clase les voy a traer uno así. La L. La L de línea. Tú presionas tu letra L, L, y mira qué te sale. Una línea. Esta línea a mí tal vez la quiero más acá. Quiero que esté en la parte de abajo, ¿no? Aquí está mi línea. O tal vez la llevo arriba también, si deseas. Ya tienes tu círculo, ya tienes tu círculo, ya tienes tu texto, ya tienes tu línea, tu rectángulo, con simples atajos de teclado. Simples atajos de teclado. Ahora sí, examen, examen. Si yo elijo, a ver, atentos a la pregunta. Si yo elijo un diseño que tiene coronita, si yo elijo un diseño que tiene coronita, ¿qué va a suceder? ¿Puedo editar ese diseño que tiene coronita? ¿Sí o no? No, exacto, solo para la versión pro. Muy bien, eso, ¿no? No se puede, mis, no se puede. Tenemos que nosotros trabajar con versiones gratuitas. Exacto, con versiones gratuitas. Eso, excelente. Ahora sí, quiero que hagamos en este momento nuestra propia creación, con nuestro tamaño de hoja, con el tamaño de hoja que nosotros elijamos. ¿Y cómo se hace eso, mis? ¿Cómo se hace eso? Para yo regresar a la pestaña de inicio y dejar esto de aquí, ¿no, mis? Ya sabemos que se puede editar esta plantilla, pero ahora quiero trabajar con mi propio diseño, con el mismo tamaño de hoja que yo puedo indicarle. Si deseas, este diseño que has editado, puedes guardarlo. ¿Cómo lo guardas? Aquí, aquí arriba, tienes la opción de ponerle un nombre. El flyer, porque tú has sacado de una plantilla, esta plantilla es volante vertical para agencia de viajes. Si tú quisieras renombrar, ponerle otro nombre, es aquí donde lo cambias. Es aquí donde cambias el nombre. Por ejemplo, mis, yo quiero ponerle, no sé, diseño 1, perfecto, le pones diseño 1. O prueba 1, flyer 1, ahí pones el nombre. Y automáticamente se va a guardar, se va a guardar dentro de todos tus diseños que vas creando en Canva. Si ahora yo quisiera trabajar un nuevo diseño, ¿qué hago? Me voy a mi pestaña Inicio. Aquí. ¿Encuentras en tu cinta color azul la pestaña Inicio? Sí, ¿verdad? Dale un clic, dale un clic a Inicio. Clic a Inicio y listo. Estás nuevamente en el inicio de Canva. ¿Qué pasó con tu diseño que estabas trabajando? ¿Se ha borrado? No. Está aquí abajo, mira. Todo lo que vas creando se va almacenando aquí abajo. ¿Ve? Se va almacenando aquí abajo todo lo que vas creando. Esto es lo último que has hecho. Aquí está. Ahora, ¿cómo creamos un diseño desde cero? Con tus propias medidas. Por ejemplo, si quieres trabajar una publicación en Facebook, si quieres que tu publicación esté así de manera vertical o cuadradita, hay medidas. Hay medidas que tienes que utilizar. Y esa la podemos realizar desde este botón. Crea un diseño. Crea un diseño. Ve, está aquí. De color azul, perdón, azul morado me parece, ¿no? Clic, aquí. Crea un diseño. Clic, crea un diseño, crea un diseño y mira. ¿Qué quieres crear? Te dice documentos, flyer, post para Facebook. Esta es la medida, ¿no? 940 por 788, no sé, tal vez quieres presentaciones, videos, logos, folletos, tarjetas, gráficas. Te da las opciones. Te da las opciones. Pero nos vamos a ir aquí. Te dice acá, diseño personalizado. Diseño personalizado. Vamos a crear un diseño. Puedes utilizar plantillas, pero también hacer tus propios diseños. Así que, elige esta opción, diseño o tamaño personalizado. Tamaño personalizado, clic. Y ahora sí. Atentos aquí. Si yo deseo realizar un diseño para una plataforma web, ya sea Facebook, Instagram, Whatsapp o cualquier otra plataforma, siempre vas a trabajar con píxeles. ¿Ya? Con píxeles. Porque tienes opciones aquí abajo. Si tú extiendes la flecha, puedes trabajar con milímetros, con centímetros. ¿Ya? ¿Cuándo trabajo mis con centímetros, con milímetros? Cuando quieres hacer una gigantografía. Tengo un evento importante. Voy a hacer gigantografías para pegar en la parte de afuera. ¿Puedo utilizar Canva? Sí, pero ¿cómo va a ser tu diseño? En centímetros. ¿No? En centímetros. Ya no será en píxeles. ¿No? Puedes trabajar en milímetros o centímetros. Pero si vas a hacer un diseño para subir a las redes sociales, ya sea YouTube, ya sea Instagram, TikTok, Facebook, Whatsapp o cualquiera de esas herramientas virtuales, digitales, trabajas con píxeles, ¿ya? Píxeles. Clic en píxeles y aquí pones tu medida. Vamos a trabajar con una medida de Facebook. Para que en Facebook salga así cuadradita, cuadradita tu publicación de esa imagen, puedes trabajar mil doscientos por mil doscientos. ¿Ya? Si deseas así cuadradita. Mis deseo echarito un poquito horizontal. Mil doscientos por seiscientos treinta, una opción. O la otra puede ser de mil novecientos veinte por mil ochenta también. Ya puedes trabajar con esas medidas. Ahora vamos a hacer uno cuadradito, ya uno perfecto, cuadradito, mira. Entonces será mil doscientos por mil doscientos. Así será, ¿ya? Cuadradito, mil doscientos por mil doscientos. Píxeles. ¿Por qué? Va a ser para una red social. Crear un diseño. Clic en este botoncito, crear diseño. Clic y listo. Se abre tu entorno de trabajo. Se abre tu entorno de trabajo. Observe. Aquí está. Cuadradito. Y cuadradito como para que publiques en tu Facebook o tal vez lo puedes poner como tu portada en tu WhatsApp. Mis quiero hacer mi portada en mi WhatsApp. Perfecto. Hagamos. Hagamos nuestra portada para tal vez nuestro YouTube. Perdón. Para nuestro Facebook o para nuestro WhatsApp. Para Facebook o para WhatsApp. ¿Ya? Todos. Todos aquí. Necesito que ya tengan su propio diseño. Pueden trabajar con las mismas medidas. Mil doscientos por mil doscientos. A ver, coméntenme con cuántos o quiénes ya tienen esta medida y han trabajado. Para banners, mis. Allá. Para banners vamos a ver. ¿Cuánto trabajarías? Dependiendo. ¿Dónde lo vas a publicar ese banners? Ya puse mil cuatrocientos, me dice. Para Facebook. Está exacto, ¿no? Para portadas. Muy bien. Listo, listo. Excelente. Gracias, gracias. Voy con usted, me dice. Ahora sí. Lo primero que vamos a hacer ahora, ya vimos un poquito acerca de estas herramientas. Ahora vamos a conocer esta barrita blanca, esta cinta blanca. Quiero que cambien el color de esta hoja. Está de color blanca o de color blanco por defecto. Cámbiale de color. ¿Cómo cambio? Haciéndole un clic en la hoja. Cuando yo le hago un clic a la hoja, me aparece esta barrita que te mencionaba, ¿no? Esta cinta color blanca. Aquí. Para que cambies de color, tienes que irte a ese cuadradito. A ese cuadradito de colores. Ahí. Tú le das un clic a ese cuadradito de colores. Clic. Y mira. Vas a tener la opción de elegir diferentes colores. Azulito. Mira. Azulito. Naranja. Amarillo. Celeste. Fucsia. Rosado. Rojo. Y si por ahí deseas un degradado, esta es una nueva opción que ha añadido Canva. Antes no teníamos esta de acá que dice degradados. No había. No había esta opción. Ahora sí. Ya está incorporada en Canva los degradados. Y puedes elegir un degradado sencillo. Azulito con morado. Uno. Naranja con amarillo. Negrito. Azulito. Mira qué bonito. Degradados. Puedes elegir tus degradados. ¿No? Ahí está. Por ejemplo, ya. Yo quiero este negrito, ¿no? Pero, Miss, con otro colorcito. Con otro colorcito. Aquí arriba tienes una paletita. Un cuadradito que está solito. ¿Ves? Aquí arriba. Está solito. Ahí puedes añadir colores. Si estos no te gustan, Miss, no me gustan estos de aquí. ¿Quiero más colores? Perfecto. Te vas aquí. A este círculo. A este cuadrado. Que se observa en la parte superior. Clic. Y mire. Según el degradado que tú has elegido. Que yo elegí el negrito. Porque me gusta su estilo. Yo voy aquí y cambio el color. Este negro que viene. ¿Ves? Desde acá arriba es negro. Eso no quiero de ese color. Aquí. Cambias, ¿no? Y no quiero ese negrito. Cambio. ¿Con qué otro colorcito? Lo voy a cambiar, no sé, Miss, con celestito. Ya, perfecto. Le pones celestito, ¿no? Mira. Mira cómo va cambiando, ¿eh? Cómo va cambiando. Cambias, cambias, cambias el colorcito. Miss, azulito mejor. Perfecto. Te vas a qué? Aquí, aquí. Azulito le pones. Ahí está. Azulito. Si no, a ver, voy a hacer un zoom. Si es que quieres otro color igual. Moradito, fucsia, mira. Vas cambiando, ¿no? Vas cambiando. Un poquito más fuerte. Ya le pones ahí. ¿Viste? Ahora. Miss, este de acá, este plomo que está por este lado. Otro colorcito. Cambias. Clic en ese cuadradito para que varíes el color. Tal vez quieres amarillito, verdecito. ¿Con qué color quieres cambiar aquí? Ay, a mí yo quiero cambiarnos con rojito, ¿no? Y la combinación sería esta. Cambias, ¿no? Varías ahí. Juegas. Juegas y mira cómo cambia de tonalidad. Cómo cambia. Ya, yo, a mí me gusta esa. Perfecto. Listo. Ya está. Ya está. Has cambiado, has elegido tu tipo de degradado y luego has variado el color aquí arriba. Si no te gusta degradados, puedes trabajar con colores predeterminados o colores sólidos. Eliges un color y nuevamente te vas aquí para que puedas cambiar a otros colores. No hay problema. No hay problema. Esta es una opción nueva que trae Canva. La de jugar con, así, ¿no? Con colores, con degradados. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Estamos bien? Una vez más voy a repetir, ¿ya? Una vez más voy a repetir. Por ejemplo, elijo un degradado. Este de acá. Elijo el negro, mire. ¿Qué hice? Hice un clic en este cuadradito. Me salió estas opciones. Elijo un degradado cualquiera, el que más me guste, ¿no? Por ejemplo, este empieza de izquierda a derecha. Este es de derecha a izquierda, ¿no? Varía. Cambia. Tú eliges un degradado. Este me gusta. Perfecto. Clic. Y ahora seleccionas este primer cuadradito. Aquí te sale, ¿no? Incluso tienes estilos de degradado. Este es el central. Este de aquí es de izquierda a derecha. De derecha a izquierda. De abajo hacia arriba. De una esquina hacia abajo. ¿No te gustan estos colores? Cambias. El celeste que está combinando no te gusta. Clic. Varíalo. Ya yo quiero que combine con rosado. Cambias con rosado. Este azul, que es este de aquí, quiero que cambie por, a ver, por amarillo. Ahí, ¿no? Al revés. Ahí está, ¿no? Por naranja. Y listo. Ya está, mira. Elige si quieres un degradado así, circular, como hemos hecho. Y ya tienes. Ya tienes tu degradado. ¿Vieron? Ahí está. Y así llegamos a este degradado. A este degradado. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos hasta aquí? Ajá. Claro, se puede jugar con estos modelos de degradado, ¿no? Aquí tienes. Cuando eliges un degradado, ya un degradado. Por ejemplo, a ver, una nebojita. Este de aquí, te das cuenta, ¿no? La posición. La posición. ¿Listo? La posición de tu degradado. ¿Puedes variarlo? Claro que sí. Pero lo vamos a hacer más adelante, ¿ya? Por ahora, cuando te sabes los degradados, tienes en la misma opción, en el cuadradito, variar acá los degradados. Ahí está, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, de centro hacia afuera, de izquierda a derecha, diagonal. Ahí está. ¿Ya? Los tipos de degradado. Muy bien. Ajá. Perfecto. Quedó hermoso. Me encanta. Muy bien. Estimada Lely, me dice, recién han empezado. Este diseño sí, porque es a nuestra propia medida. Ahora, quiero insertar mi foto adentro. ¿Quién no quiere insertar una foto adentro? Todos, ¿verdad, mis? Como estoy haciendo mi portada, quiero ahí mi foto. Perfecto. ¿Cómo inserto mi foto? Me voy a mis, aquí, a mis herramientas, y voy a seleccionar aquí arriba, elementos. Ya, aquí, ¿dónde está? Elementos. A ver, a ver, a ver. Qué raro, ¿no? Parece que no tuviera elementos acá. O estoy cieguita, tal vez. Mi marca, subidos. O tal vez se ha quitado, ¿no? A ver, déjenme ver. Ajá. Ya. Qué raro. Qué raro. Quiero ingresar mis, mi foto. Primero, voy a hacer un marco, ¿ya? Un marco. Y voy a ingresar círculo. Círculo, ¿ya? Voy a ingresar aquí un círculo. Para ingresar un círculo, ¿qué presionó? Hágame recordar, para ingresar un círculo en mi diseño, ¿qué presionó? La C. Muy bien, la C. Excelente, ¿no? La C. Muy bien. La letra C. Y mire, ya me aparece mi circulito. Este va a ser mi marco, ¿no? Mi marquito, que va a estar así. Quiero una foto de cuál. Que esté ese tamaño, mis, así. ¿No? Mi fotito acá abajo va a ir mi nombre y mi cargo. Ay, que esté así. Ese tamaño quiero, el marco. Adentro, quiero que vaya una fotito. Una fotito. Entonces, ¿qué voy a hacer? A ver, ustedes se van a ir. Un momentito. Quiero ver, me parece que se ha desaparecido. Elementos. Un momentito. Se ha ido, ¿no? Parece que se ha ido. Pero no se preocupe. Lo voy a solucionar. Mire, cuando nosotros ya hemos insertado el círculo y ahora quiero, mis, una fotito. Quiero por acá subir una fotito. Ya necesitas irte a tu herramienta de elementos. Ya. En el mío no aparece. No sé qué ha pasado. Por ahí seguramente lo he eliminado. Ya. Pero necesitas irte a tus elementos. Ya. A tus elementos. En el mío no hay. A ver. Déjeme ver. ¿Dónde está? A ver, fotos, audios. Por ahí se ha eliminado. Y lo voy a traer. A ver. Ajá. No está. No está. Solo tengo diseños, mi marca, subidos. Por ahí se ha eliminado, ¿no? Seguramente algo hice. Ya después la configuro. Ustedes necesitan irse a sus elementos que decía, ¿no? Tenían un corazoncito, un cuadradito por ahí. Tenían ahí que decía elementos. En elementos les va a aparecer una lupita. Una lupita igual que esta. Y ustedes tienen que escribir marco. Tienen que buscar un marco, ¿ya? Marco, así. Marco. Y les va a mostrar. En el mío, como no tengo aquí esa herramienta, ¿ya? No tengo esa herramienta, no me va a salir, ¿no? No me va a salir. Me parece un poco extraño que se haya desaparecido, ¿no? Un poquito extraño. Algo hice por ahí. Pero les va a salir un marco. Es un circulito que contiene una imagen. A ver, por aquí creo que está también en el manual. A ver, por aquí seguramente está. Ajá. Me parece que no está añadido. Pero ustedes van a tener, ahí está, ¿no? Elementos. Entonces, esta opción ustedes van a tener, esta de aquí, que dice elementos. Al hacer un clic en elementos, en esta opción, buscan marco, marco, ¿ya? Buscan marco y ahí les tiene que salir un marquito. Un marquito redondito, ¿ya? Un marquito redondito les tiene que salir. ¿Listo? Quiero que todos busquen, ¿ya? Un marquito. En el mío no está apareciendo, no está apareciendo ese marco. Digo, es opción de elementos porque algo seguramente hice. Pero ustedes tienen que, igual, visualizar este tipo. Este es el marco. Tienen que visualizar en elementos. ¿Ya? No me aparece aquí, pero de ustedes sí. ¿Ya? Y ese marco van a insertar aquí, en su diseño. ¿Ya? Voy a traerlo para adelante. A ver, ahí está, ¿no? Miren. Yo lo estoy trayendo aquí, mi marquito. Voy a ubicarlo así justo para que el otro sea el borde, el bordecito. Ahí está el bordecito. ¿Vieron? Este es el marco que ustedes tienen que encontrar. No está en el mío, no hay, pero ustedes sí tienen, ¿ya? Como les explicaba, se van a sus herramientas acá. Van a encontrar una que dice elementos. Y ahí adentro, buscan marco. Escriben marco. Cuando presionen Enter, tendrán marcos circulares, marcos rectangulares. Eligen el circulito y lo insertan aquí. Lo insertan. Una vez que ustedes han insertado aquí, han insertado, necesitamos la imagen. La imagen que va a acompañar o que va a estar dentro de este marco. ¿Qué imagen es tu foto? ¿Dónde tienes una foto? Ah, te vas a ir aquí ahora sí. Vámonos a esta herramienta de subidos. Vámonos a esta herramienta de subidos. Clic y vamos a subir. Vamos a subir una fotito. Clic en subir archivo. Ojo, estoy en mi herramienta de subidos. La nubecita. Clic en subir archivo. Clic en subir archivo. Y ahora sí, sube tu foto. ¿En qué carpeta está tu foto? A ver, mi foto siempre está aquí en descargas, ¿no? El mío. ¿Dónde está mi fotito? Por aquí está mi fotita. A ver. Aquí está, ¿no? Tengo esta. Creo que tenía otra donde estoy así frontalmente. Ahí está. Esta fotito. Elijo mi foto. Elijo mi foto. Le doy en abrir. Y listo. Van a ver aquí cómo va cargando. ¿Observe? Va cargando mi imagen. He ido a la opción subidos. Subir archivo. Luego elegí la foto, la imagen a subir desde mi computadora. Elijo y simplemente abrir. Y listo, empieza a subirse la foto. Una vez que se ha cargado, una vez que ya cargó la foto, clic en la foto. Clic en la foto y listo. Mira, acá está mi foto. Aquí está mi foto. Quiero que esté en ese marco. La muevo, la coloco y la suelto. Ahí está. Ahí está. ¿Ve? Mi foto. Mi fondo es blanco. Porque yo así está en mi foto. Y lo puse en mi marquito. ¿Ve? Puse en mi marquito. Ahí está. Eso. A ver cómo vamos hasta aquí. Por ahí nos hemos confundido porque mi herramienta se ha desaparecido. Está de vacaciones. Ya se ha retirado. La voy a traer en un momento. Pero ustedes quiero que me indiquen si han podido subir. Tal vez si no tienen una foto por ahí, puedan utilizar cualquier otra imagen, pero que puedan subirla desde su computadora. ¿Ya? A ver. Ajá. Si se pudo. No tenemos elementos. A ver. No sale lo de elementos tampoco. ¿Ustedes no tienen elementos? ¿Seguros? Sí, no se pudo. También no tienen elementos. Extraño, ¿no? Extraño. A ver. Si no tenemos elementos por ahí, nos copiamos. Así como me han visto que he copiado. Nos vamos a plantillas. Ahí a diseño. A diseño. Nos vamos a diseño. Y ahí van a encontrar varios diseños, ¿no? Pueden elegir un diseño donde vean una imagen en el medio. La imagen que yo utilicé fue esta de aquí, ¿no? Esta de aquí que ya tenía un marquito adentro. Borré. Y lo puse. Y si no logran tener ese marquito, ya no se preocupen. Podemos trabajar con otra. Con la imagen así cuadradita, ¿no? También. No necesariamente tienen que estar en circulito. Podemos trabajar con la imagen así, solo en cuadra. ¿No? Así como, por ejemplo, yo aquí puedo subir mi fotito y trabajarla así como cuadradito también. No hay problema, ¿ya? Si no nos sale ese circulito de marco por acá, es que no hay, ¿no? Me parece extraño que nos haya borrado el de elementos. Debería estar aquí en más apps o más elementos de Canva. No está. La voy a buscar, pero sé que por ahí ha de estar. Pero nos debería traer, ¿no? Nuestros elementitos, ¿ya? Si es que no lo tenemos así en círculo, pueden trabajarlo así con cuadradito, ¿no? Con la imagen cuadradita, sí. La imagen cuadradita, no hay problema. ¿Ya? La imagen cuadradita, sí. Y luego ponemos el texto abajo, ¿ya? Acá, para insertar el texto, el atajo de teclado, la T. La T de texto, clic. Presiono. Presiono, presiono y aquí adentro, agrando un poquito. ¿Y qué voy a poner? Mi nombre, ¿no? Ahí pongo. Mi nombre, Lucía, Serrano, Guaman. Listo. Listo. Este es mi texto. Traigo un poquito más. Lo estiro para que sea en una sola línea. Y miren. Ahí está. Con la T de texto, traigo, ¿sí? Con la T de texto, inserto ya el texto, modifico, le pongo mi nombre y aquí el texto también pueden editarlo. Si no me gusta el color, no me gusta la fuente, también se puede editar. Miren. Me ubico aquí, ¿no? Este texto, mis, quiero editar. Este de aquí. Perfecto. Cuando tú seleccionas tu texto, en la parte superior, tu barrita, esta barrita blanca, mira, 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 aquí puedes editar. Puedes editar el tipo de letra. No me gusta el tipo de letra. Perfecto. Elija aquí arriba y puedes cambiar. Tienes para utilizar este Antón. Puedes utilizar regular. Puedes utilizar el Black. Puedes utilizar aquí el Bebas. Este también. Cual el Cardo, el Cooper, ¿no? Hay diferentes tipos de fuentes que puedes utilizar para cambiar si no te gusta. Si no te gusta, eliges aquí tu fuente. El tamaño también puedes variar aquí arriba. Aquí arriba puedes variar tu tamaño. Más chiquito, más grande, ¿no? Ahí está. Pero más fácil es desde el mismo texto, de la esquinita de la orejita, la jalas. Jalas, jalas, jalas y listo. Ya lo amplíes. ¿Ya? Ya amplíes desde la orejita. ¿Listo? ¿Qué más? El color. Aquí cambias el color de tu texto. Clic y puedes modificar. Así. Le puedes poner negrito, le puedes poner tal vez aquí azulito. Puedes ponerle rojito. Pero si mi fondo ya color rojo, rosado, mi texto tiene que ser de un color distinto. Tiene que hacer contraste, ¿no? No voy a poner un color que se pierda con los colores que ya puse. ¿No? Un color atractivo. En este caso me parece en negro nada más. Lo dejamos en negro, mis. Listo. Aquí, en las nuevas versiones ya de Canva, ha aparecido un efecto muy bonito para texto. Aquí un truquito adicional. Para el texto le puedes dar diferentes efectos. Por ejemplo, este texto se ve muy simple. Voy a irme arriba donde dice efectos. Miren, efectos. Ahí le das un clic en efectos y vas a tener diferentes estilos. Tu texto puede tener sombrita, mira. Oh, puede tener sombra. Puede tener así como un iluminado alrededor. Puede mostrarse sin relleno. O con una sombra, un texto sin relleno con sombra. El de todos estos estilos, el más utilizado o el favorito es este, que dice contorno. Tú le das un clic en contorno, clic, 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 clic en contorno y mira. Es como una línea delgada, ¿no? El contorno a mi texto es como una línea delgada de color blanquito, plomito, creo, mis. Está muy delgadito. Si tú observas, mira el contorno que tiene tu texto. Es bien delgadito. Puedes ampliar acá el grosor. Aumentas el grosor. Y ahí está, ¿no? Mira. El contorno es mayor. Aumentas, aumentas el grosor del contorno. Listo. Cambiamos de color. No me gusta plomo. Yo quiero que el contorno de mi texto sea blanquito, lo cambia, ¿no? Ahí está, blanquito. Mucho mejor. Mucho mejor, mira. ¿Cuál es el resultado? Este. Contorno. Le puse contorno. Hondo negro, contorno blanco. Texto negro, contorno blanco. ¿Cómo puso, mis? Clic en el textito. Me voy a efectos. Efectos. Aquí arriba está efectos. Luego, selecciono contorno. Aumento de grosor. Aumento y acá le cambio el colorcito. Si no me gusta este color blanco, clic, elijo aquí otro color. Puedo elegir aquí otro color en el contorno. ¿Ya? Pero yo le puse blanquito. Y listo. Y listo. Miren, este es el resultado. Este es el resultado, ¿no? Así quedaría. Ese truquito de contorno que es nuevo en Canva. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Cómo estamos yendo con nuestro diseño? Ahí nos ha fallado el elemento, ¿no? Nuestra herramienta de elementos lo vamos a traer. No se preocupe. No tenemos. Y si hemos trabajado así con un texto cuadradito, ¿ya? Si hemos trabajado con un texto cuadradito, también pones ahí abajito, ¿no? Ahí abajito el texto también, ¿no? Y puedes cambiar por ahí el estilo. Le pones tu mismo estilo, le cambias, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Puedes trabajar así o así, cuadradito. Si no, más adelante vamos a sacar ese circulito que nos ha faltado, el marquito. Pero hasta aquí, ¿cómo vamos? Coméntenme. A ver. Muy bien. En este caso, estimado Víctor Raúl, no nos podemos, no es como el Office que sale, ¿no? A mí se ha salido una versión 2023 del Office y yo tengo la versión 2021, ¿me tengo que actualizarla? No. Como esto no lo instalas en tu computadora porque lo estás utilizando online, se actualiza rápidamente. Todas las herramientas, en este caso Canva, se actualizan. Es decir, todos estamos con la última actualización de Canva. Pero a mí, yo no lo he utilizado hace varios meses. Entonces, todos, es para todos que se hace la actualización. Ya es muy distinto si tienes una aplicación en tu teléfono, ahí sí, ¿no? Ahí sí sale una nueva versión, tienes que desinstalar la antigua e instalarte la nueva. Pero si estás trabajando desde tu PC, ingresando en tu buscador Canva, ¿te vas? Todas están actualizadas hasta las últimas versiones. Ya todas. Muy bien, excelente. Ajá, bien, bien, bien. Listo, practiquen, ahora sí. Listo. Solo hay que saber combinar elementos exactos. No puedo convertir mi imagen en redondo, sigue cuadrado. Me dicen, no se preocupen, ¿ya? Vamos a seguir trabajando. Este no va a ser nuestro primer diseño. Recuerden que el día de hoy solo es una introducción a esta herramienta. Más adelante vamos a ver cómo trabajar también con otros elementos. No solamente es redondo o cuadrado. Podemos trabajar en diferentes formas y estilos. Listo, entonces les dejo en compañía de nuestra coordinadora Elizabeth que va a ser un sorteo, me parece, por ahí. Tienen una sorpresa, así que no se retiren. Nos vemos el día miércoles en el mismo horario, por favor, de hoy.